¡Suscríbete al canal! Estás triste por papá, no el triquero que se murió. Este, puta, me debes un billete, pues sí, hueputa. Principito, ponte pila, vamos al unicentro, pues ñaño, vamos a jugar a las maquinitas, pila. Este, puta, vamos, vamos al unicentro, este, puta, yo quiero jugar a las maquinitas, este, puta, este. ¡Suscríbete al canal! Sí, voy a llevar a mi maquinita. Yo creo que vamos a hablar huevadas, pero qué chucha. Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre este punto que está aquí en la pizarra. Este punto que está aquí, como pueden ver, es bien redondo y gira, y tiene varios puntos que son otros puntos. Ese es el punto que yo quería decirles, que este punto se hizo cuadrado, como un ácido, miren. Parece cuando te revienta la primera vez. De ahí se hace otro ácido. Entonces, eso sería uno más uno, igual dos. Dos, eso vendría a ser aquí en San Borondón. En San Borondón, ponemos aquí en la calle de la avenida Quaker del futuro. El futuro no es ninguno, sino cuando hay bastante. Entonces, ustedes tienen que ponerse aquí en el terminal terrestre. En el terminal terrestre, ustedes hacen caca, y la caca baja por la cañería, y la caca sigue y explota. Esa caca es convertida en una cosa que hace impulsar la nave. Oye, se ven que habla huevada, ¿no? Este puta, este como este puta, este no este puta, no este puta, este puta. De lo que uno desahoga por el estómago. Y el estómago es ninguno. Pueden irse. Vayanse, váyanse. Vayanse, váyanse.